Hace 201 años, la bella tierra de Boyacá fue testigo de la valentía y interés de quienes dieron su vida por la independencia nacional. Los boyacenses fueron dignos anfitriones para alentar y apoyar la gesta libertadora con su sagacidad y coraje, contribuyeron con nuestra anhelada libertad. Generación tras generación, los boyacenses se han encargado de preservar tradiciones, saberes y sabores que hoy hacen parte de nuestra identidad, una región con historia entre caminos y paisajes que es cuna de inspiración y talento. En este aniversario se da esta la oportunidad para exaltar la pujanza y la amabilidad de sus habitantes, al igual que el inmenso talento de sus gentes que enriquece la cultura nacional y se convierte en un referente histórico para el país. El poeta Julio Flores, el escritor e historiador Basilio Vicente de Oviedo, un gran narrador de la gesta libertadora, el expresidente Rafael Reyes, el pintor Jesús María Zamora, el escultor Rómulo Rosso y cómo no recordar al maestro Jorge Velosa, el carranquero mayor, entre otros notables artistas. A Boyacá hay que reconocerla como epicentro de manifestaciones culturales que atraen la atención nacional e internacional. La fiesta del topo en Tunja, el concurso nacional de bandas en Paipa, el festival de la guabina chiquiquireña, el festival internacional de la cultura en Tunja, el festival de luces de Villa de Leyva y las fiestas del dulce y el bocadillo en Moniquirá, entre muchos otros eventos. Y su excelente gastronomía, quien no se deleita con un delicioso cocido boyacense o una arepa a la orilla del camino. No podemos olvidar que en Boyacá se encuentra la basílica de la sede del rosario de chiquiquirá, las hermosas artesanías en el municipio de Rákira y las imponentes emeraldas del occidente del departamento, lugares representativos que contribuyen al desarrollo turístico y cultural del país. En esa región cuna de libertad, el Ministerio de Cultura en el marco del Bicentenario restauró los monumentos al libertador y el obelisco en el sitio histórico de la batalla de Boyacá y el monumento a los lanceros. Asimismo, intervino el templo doctinero Nuestra Señora del Rosario en el municipio de Chivatá. Quiero contarles además que el Ministerio de Cultura despidió la resolución que declara como bien de interés cultural de los colombianos a las termópilas de Paya, lugar emblemático que nos recuerda la primera victoria de las tropas granadinas en 1819. Seguiremos trabajando para que los municipios de la Ruta Libertadora conserven y preserven la infraestructura cultural que es memoria histórica de nuestra nación. Les agradezco por ser parte de la transformación de la cultura desde el territorio. Gracias Boyacá, cuna de la libertad. La cultura es de todos. Ministerio de Cultura.